Hola, ¿cómo andan? Acá estamos nuevamente en otro día de rutina. Como siempre, pon el celular en un lugar donde puedas seguir y arrancamos. Vamos a empezar con una entrada en calor, con un poco de movilidad. Agarramos alguna cosa de peso, no tiene que ser muy pesado porque es para empezar a movernos. Yo agarré esta botella y vamos a empezar a hacer ejercicio, que se llaman el leñador, y vamos a ir hacia arriba y abajo. Hacemos 10 de estos. Ahora vamos a los costados, tienes a cada lado. Vamos a arrancar suave y después darle más velocidad, a medida que vamos entrando en calor. Ahora vamos de arriba hacia abajo. Hacemos 10 a este lado. Y 10 al otro lado. Repetimos 2 series más, completamos 3 series para terminar bien de entrar en calor y tener una buena movilidad del cuerpo para arrancar la rutina. Ahora, seguimos con zona media y el primer ejercicio que vamos a hacer son unos barquitos. Llevo brazos, o sea, vamos a estar brazos arriba y lo que vamos a hacer es amacarnos, ahí, arriba y abajo. Empiecen con el aire, si les cuesta mucho podemos hacer la variante de ahí, con las rodillas un poco friccionadas y vamos a ir más tranquilos. Después del siguiente ejercicio que vamos a hacer, nos ponemos con 4 apoyos y lo que vamos a hacer es, voy a levantar un brazo y una pierna, ¿sí? Pero tiene que, sin desestabilizar la cadera ni hacer esto. Intento mantenerme lo más derecho mi cuerpo y mi cadera, ahí. Y cambio, vamos a hacer 8 por brazo, siempre va pierna y brazo cruzado. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a hacer un ejercicio de espinales. Lo acostamos, voy a poner una mano sobre la otra y apoyo la frente. Y lo que vamos a hacer es, tratando de despegar siempre los cuáles es del suelo, es llevar los pies un lado y al otro. Que estén pegaditos los pies y voy levantando y llevando a un lado y al otro. Hacemos 15. Estos 3 ejercicios los volvemos a hacer 2 veces más, completamos 3 series y terminamos la parte de zona media. Pasamos al bloque de tren inferior. Vamos a buscar algo con peso. Yo me agarré este bidón, que es como de 8 litros, pero bueno, está medio vacío, no está lleno del todo. Vamos a hacer un ejercicio de peso muerto. Vamos a hacer 15 repeticiones y lo que hacemos es, bajo ahí, lento, con el bidón o el peso que tengas, tiene que venir siempre bien pegado al cuerpo, ¿sí? No separarlo. Y flexiono un poquito las rodillas cuando bajo, mantengo la espalda derecha. Lo que hago primero es siempre sacar la cadera hacia atrás. Dejamos el bidón. El siguiente ejercicio que vamos a hacer son burpees. Vamos a hacer 8. Con estos 2 ejercicios los volvemos a repetir 2 veces más. Completamos 3 series, terminamos bloque de tren inferior. Un poco de agua también. Ahora vamos a pasar al bloque de tren superior y vamos a necesitar para este ejercicio, algún lugar donde podamos apoyar los pies. Puede ser una mesa bajita o yo estoy usando este puff, puede ser el sillón o alguna silla más baja. Vamos a hacer flexiones de brazos pero en plan inclinado. Vamos a hacer 10. Si no tienen algún elemento, algún lugar donde poder apoyar los pies, lo que pueden hacer es la flexión con rodillas, que también al estar con las rodillas apoyadas ya están en un plano inclinado y cuestan también un poquito menos. Y hacen ahí, bajan ahí en la alternativa para este ejercicio. El segundo ejercicio del tren superior, vamos a necesitar algo de peso también. Yo tengo estas bolsas con unas latas adentro, vamos a hacer remo. Nos vamos a poner en la posición como la que hicimos antes, el peso muerto. Ahí, rodillas de un punto friccionada, la espalda bien derecha, brazos ahí con el peso. Y lo que vamos a hacer es ir hacia arriba pero giro ahí para marcar el remo. Hacemos 10. Volvemos a repetir para hasta llegar a 3 series de los 2 ejercicios y terminamos el bloque de 3 superior. Vamos a cerrar con una buena elongación, así relajamos un poco después de todo el trabajo que hicimos. Arrancamos con este ejercicio para aflojar un poco la espalda. Me adentro de las rodillas y las tiro un poquito para atrás y sostengo unos 10 segundos. Vuelvo, vamos a alongar isquiotibiales, con pies juntos. Me agarro de los pies o de donde lleguen, pueden agarrarse los tobillos, sostengo también ahí. Se aprende a bajar con la espalda derecha que les va a tirar más. Así también sentados en los mamos glúteos, llevo la rodilla al pecho. Cambiamos. Ahora pasamos los acuádeces, así acostados también, acostados. Ahora pasamos los acuádeces, así acostados también, acostados. Llectorales, con alguna pared o algún orden que pueden apoyar, estamos trabajando en flexiones. Y por último hacemos hombros. Nuestro hombro. Terminamos con la elongación, pueden hacer una o dos series más, depende de lo que necesiten para aflojar. Espero que les haya gustado la rutina, la hayan podido hacer bien. No se olviden de seguirnos en las redes de DirecTV Sports. Y acuérdense que es muy importante que nos quedemos en casa, pero no por eso, quiere decir que nos tengamos que quedar quietos. Podemos aprovechar para movernos y hacer un poco de ejercicio. Los espero la próxima para seguir con más rutinas. Deporte en Casa, con DirecTV Sports.